¡Oh, oh, oh! De negro, todos los cantes Y las mujeres flamencas con negras Basta de cola, de luto, los maestrantes Y la moda deslumbrante de la guita española Caputa y de grana y oro Alegre como una rosa Que habría frente al toro Igual que una mariposa Caputa de valentía De tu vergüenza, tu reloj Y a tu perdida, la semilla Lo mismo que la bandera Como renuncia y tesoro Te llevo en el alma mía Capote de grana y oro ¡Para! Que le pongan de gronto a la gira A la torre de la vela Y a la alambra de grana Y también a la bandera Que lloren los bandoleros En los picachos más altos De la sierra Corina Mesa Que lloren Madrid entera Las vacas y los chifero Los regines y la princesa Caputa y de grana y oro Alegre como una rosa Que habría frente al toro Igual que una mariposa Caputa de valentía De tu vergüenza, tu reloj Y a tu perdida, la semilla Lo mismo que la bandera Como reliquia y tesoro Te llevo en el alma mía Capote de grana y oro ¡Para!